Y chicos, esto es el detrás de cámaras, ahí está el palito ya listo para hacer que las zapatillas blancas que están ahí, chicos, se haga color fucsia. Ahí está lo que hicimos, nuestra alfombra de puro periódico, y ahí están los tintes. Kimira, mando un saludo, Kimira. Y mira lo que te hace ver, un, dos, tres, one, two, three, four, five. Hola, ¿qué tal, chicos de las aventuras de Fika? Para este súper video, chicos, ¿qué tenemos, mi amor? Cuéntanos. Bueno, chicos, estamos diseñando una estrellita, porque vamos a pintarle el zapato viejísimo de Flavio, que está blanco, para poder hacerle color rosado de Barbie, porque ya se viene el estreno, entonces no encontramos un zapato barato rosado. Claro que sí. No, fíjalo, creo que había. Y estamos pintando el rosado con los sprays que compramos ayer, al de ver las dos marcas que compramos en Sodimac. Acá están. Acá están, chicos. Uno es color chicle y el otro es color, a ver, magenta, ¿no? Sí. Así que vamos a empezar, también tenemos los scarches. Creo que sí. Ya van a estar viendo uno por uno, luego lo van a estar grabando. Así que vamos a seguir diseñando las estrellas. Creo que sí, déjame tu like, hermano, y espero que este video sí te guste. Y, chicos, ahí nosotros hicimos con papel periódico, lo pusimos en el piso, para poder pintar las zapatillas blanquitas a color fucsia. ¿Y ahí qué estás haciendo, mi amor? Coméntame. Estoy tratando de hacer una estrellita, porque vamos a ponerle una estrella y un corazón allá. Vamos a ver si nos sale. Bueno, vamos a ver, o si no, pintamos todo fucsia. Y, chicos, ahí vamos cortando la estrellita, para poder poner en la zapatilla blanca que están esperando ahí. Mientras Fufori se retuerce ahí atrás, miren. Fufori. ¿Qué, amor? Te exasustado. Fufori, ¿qué te pasa, Fufori? Y, chicos, ya tenemos la estrellita hecha, ya está pegadita. Ahorita la vamos a pegar bien. ¿Y qué estás haciendo, mi amor, por acá? Cuéntame. Estoy tratando de dibujarla. La B de Barbie. La B de Barbie. A ver, muéstranos. Ahí está, chicos. ¿Ve? ¿Qué te pasa? La expectativa. La realidad. La realidad. Todavía no termino. Claro que sí, mi amor, yo confío en ti. Y, chicos, estos son los materiales que vamos a usar para la transformación de la zapatilla blanca a fucsia. Aquí tenemos los dos sprites que compramos en Sodimac. ¿Qué más tenemos por acá, amor? Coméntame. Tenemos scourge, tres colores de scourge. Ya dibujamos la letra B que va a irse en un zapato. Y acá tenemos una estrellita que se va a ir acá. Luego lo vamos a despegar porque quede chévere. Acá tenemos los dos sprites, la goma y el papel por sí que tenemos ganas de agarrar. Creo que sí. Y ya estamos con los guantes puestos, así que manos a la obra. Bueno, chicos, como ya saben, tenemos dos sprites. Tenemos uno que es magenta y uno es rosa amor. Así que lo primero que vamos a estar usando va a ser esto. Si vemos que no pega, vamos a usar esto, ¿ok? Primero vamos a estar usando esto que parece que es un, a ver, un chicle. Vamos a estar usando en esto, así que vamos. Creo que sí. Y chicos, así es como va quedando la zapatilla. Uy amor, ¿qué tal? ¿Cómo le ves? ¿Qué tal? Está fuerte, chicos, que decidimos mover a los perros. A los perros que se vayan atrás, mira dónde se fueron los perros. Se vende, chicos, perdón, en alquiler, mil dólares. Aquí están los perros, vean. Esperen aquí ya. Muy bien, esperen, esperen aquí. Y chicos, vamos a seguir nosotros con la otra zapatilla. Pero primero a la primera zapatilla le vamos a dar su pintada bien en todos lados. Y chicos, aquí estamos cortando la letra B de Barbie para poder pegar en la zapatilla. Y también poder pintarle con el spray que ya vimos que está muy bueno, chicos. Así que vamos a ver, chicos, cuántas capas de spray vamos a necesitar para que la zapatilla quede muy bien. Así que, chicos, ahí vamos. Déjame tu like, hermano. Y amor, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí, mi vida? Estoy viendo dónde vamos a poner la letra B. Acá creo que vamos a estar pegándole. Claro que sí. Porque se vea como que acá atrás. Ajá, acá. Claro. Ahora vamos a echarle goma y a pegarle. Porque ser lo que quieres ser. Pero no va a buscar. Claro que sí. Y bueno, chicos, ahora vamos a comenzar con la segunda zapatilla. Ya pusimos la B y el corazoncito. Para la primera zapatilla utilizamos este spray. Ahora vamos a utilizar el otro, que es el magenta, creo, ¿cierto? A ver, vamos a ver. El magenta tele. Y luego, cuando ya está seco, en su segunda capa, vamos a usar las escarchas y todo eso para que tenga más brillo. Para ver la película Barbie, porque ser lo que quieres ser es ser una Barbie girl. Y chicos, así es como va quedando el lado de la zapatilla. Utilizando el spray magenta, ¿cierto mi amor? Claro. Miren chicos, qué textura de pintura para las zapatillas. Así que yo sí puedo decir que hasta el momento sí está recomendado, chicos. Y lo compramos en Sodimac. Y chicos, así es como va quedando la zapatilla fucsia para el estreno de Barbie, chicos. Este 20. Uy, 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 miren. El lado derecho tiene un color rosado. Y el lado izquierdo tiene el color magenta. Así que ahorita nos vamos a ir al mercadito rapidito para comprar los pasadores. Y chicos, las zapatillas están muy lindas. Y ahora chicos, de las aventuras de Fica, le vamos a echar su segunda capa de pintura spray de la marca Hardcore Rosa Amor, chicos. Así que vamos a comenzar. Miren cómo quedó el zapato. Vamos, muestra, muestra. Quedó, uy, 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 carísimo. De mil dólares. Y chicos, ahora vamos a pintar el otro lado de la zapatilla con este Sprite Color Premium. Que es de magenta tele. Así que acompáñenos, chicos. Chicos, ya es el siguiente día. Así quedó esta colorcita. Y así también quedó. Esto está hermosísimo. Quedó así. Me encanta. Así quedó la letra B. El corazón. Y así quedó la estrellita. Ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es, chicos? ¿Por qué compramos el escarcha? Porque este de acá vamos a estar poniéndole aquí, bien chévere, con su esmaltito. Vamos a pasarle el esmaltito y luego lo vamos a pasar esto. Vamos a ver qué tal queda. Claro que sí. Bueno, chicos de las aventuras de Fika, así es como quedaron las botitas. Como les recuerdo, eran unas botas color blanca que ya estaban viejas. Y nosotros le hemos restaurado con un color fucsia y un color rosa, bebé. Y también le pusimos su estrellita con escarcha y la B de Barbie, chicos. Y un corazoncito y le compramos el pasador fucsia. Así que espero que este video sí les haya podido gustar. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Hasta un próximo video. ¡Chau!